Belén Esteban pierde el norte con la confección de la lista de invitados en busca de una boda show. La interminable lista de invitados de la colaboradora mejor pagada de Telecinco, en busca de la boda del siglo. Belén Esteban se lo ha tomado en serio. Su boda con Miguel Marcos, el hombre de mi vida, como le gusta llamarlo a ella, tiene que ser una auténtica fiesta que deje huella y sea recordada durante toda su vida por los invitados. Dicho y hecho. Además del despliegue que se espera sobrepáselo imaginado por aquellos que han empezado a recibir las invitaciones en las últimas horas, ya se conoce que ésta ha invitado a un total de 290 personas, los que unidos a los 10 testigos, hacen un total de 300 invitados en busca de la boda del siglo. Tal y como se ha filtrado en las últimas horas, de esos 300 invitados, tal y como ya se pudiera ver tras conocerse la lista de testigos, más de la mitad serán personajes del mundo del colorín, aumentando, con su presencia, el montante total que pagará la revista de confianza de la colaboradora de Sálvame por la exclusiva de estas terceras nupcias de la princesa del pueblo. Todo un show que promete dejar una llegada al evento repleta de celebrities y modelitos de todos los pelajes en lo que sus propios compañeros tildan de show. Veremos cómo sale la performance, y lo más importante, si es la última o no.